Conil y Barbate, entre los municipios de la provincia... ...que trabajan en el Callejero Digital Unificado de Andalucía. Pleno fructífero en la localidad de Conil. Los grupos políticos aprueban varios puntos por unanimidad. Conil acogerá la próxima semana la primera ruta del retinto... ...una iniciativa promovida por empresarios de la zona. Un año más los vejeriegos se preparan para la jornada Vejer Pueblo Abierto... ...una cita gastronómica, cultural y de ocio para toda la provincia. El Conil cruzará el domingo el Estrecho para enfrentarse al Ceuta. El choque dará comienzo a las 5 de la tarde. Pleno en el Ayuntamiento de Conil correspondiente al mes de noviembre... ...un pleno cargado de contenido de gestión, según las declaraciones... ...de los portavoces de los diferentes partidos políticos. Se ha traído a este ayuntamiento, a este pleno, pues emociones que incumben... ...y que solucionan problemas de los ciudadanos porque en otros meses... ...es característico aquí en Conil que nunca se traiga material municipal. Positivo, nosotros los analucistas lo vemos positivo. Para lo que estamos acostumbrados, de tensión en otros plenos... ...dentro de la Corporación Municipal de Conil, hoy ha sido un pleno productivo. Creo que ha sido un pleno bastante tranquilo, positivo... ...porque prácticamente han salido todas las propuestas... ...y aquellas que teníamos especial interés, el equipo de gobierno. En la sesión de este mes, uno de los asuntos de alcaldía que ocupó mayor tiempo... ...fue sin duda la propuesta de Izquierda Unidad de instar al Gobierno de la Nación... ...a actuar ante la congelación de la cuota de captura del atún rojo... ...una decisión que ha sorprendido a la Corporación Municipal... ...y es que tanto es así, que finalmente la propuesta de Izquierda Unidad... ...fue aprobada y completada al mismo tiempo por el PSOE de Conil... ...y a la que también se le añadía una enmienda propuesta... ...por el Partido Popular conileño. El alcalde de la localidad jandeña hacía una valoración de este punto del pleno... ...que considera fundamental. Para nosotros, para Conil y otros municipios como Barbate, Tarifa... ...donde están las almadrabas, pues es fundamental... ...es un tejido productivo el de las almadrabas... ...que genera actividad económica en el municipio... ...no solo durante los meses que están trabajando los almadraveros... ...sino también supone actividad económica durante el resto del año... ...porque bueno, en torno al atún, pues se celebran jornadas gastronómicas... ...hacemos promoción desde el punto de vista cultural... ...porque forma parte de la identidad como municipio... ...de eso ahora vamos a abrir en poco tiempo la Xanca... ...un edificio donde antes, en el siglo XVI... ...fue era donde se guardaban todos los pertrechos relacionados con el atún... ...han aparecido pilas de salazón... ...por lo tanto, desde el punto de vista cultural... ...pues también sería un menoscabo... ...que desaparezcan las almadrabas de nuestras costas... ...y estamos viendo que si la situación persiste... ...pues bueno, están abocadas a desaparecer ¿no?... ...por lo tanto, defensa a ultranza de las almadrabas... ...y a seguir defendiendo un aumento de la cuota... ...porque consideramos que los informes científicos así lo avalan. Otros asuntos del Pleno que consiguieron la unanimidad en la votación... ...fueron las propuestas del Partido Andalucista... ...que puso sobre la mesa, por un lado... ...la cesión de la carretera de la Pinaleta-Boquilla a Diputación... ...y por otro, la construcción de una nueva depuradora... ...y la mejora de la estación existente en el Chorrillo. Nosotros los andalucistas lo vemos positivo... ...porque se ha sacado adelante lo que ha sido el cano del agua... ...para hacer la petición tan necesaria en nuestro término... ...como es ahora mismo en el campo poder desarrollar una depuradora... ...para la cuestión del acuífero y la horticultura... ...que es uno de los pilares fundamentales que tenemos en este pueblo... ...de trabajo ahora mismo... ...y también para la urbanización de roches... ...que sabemos que aquello no funciona... ...y lo que hay es un emisario que mueve un poco... ...pero es un problema también, entonces... ...matados para un tiro, como se suele decir... ...que el cano del agua que estamos pagando todos los andaluces... ...desde el 2010, que empezó en julio... ...pues todo el que tenga un recibo, lo puede ver en el recibo... ...que le viene el cano del agua... ...que haga lo que debe hacer, eran 22 actuaciones... ...en la provincia de Cádiz, nosotros hemos sido los pioneros... ...pidiéndole que la efectúen. Sobre este asunto, el regidor conileño aseguró... ...que desde el gobierno local... ...ya se están realizando las gestiones necesarias... ...para la puesta en marcha... ...de una nueva estación de depuración de aguas residuales... ...en el municipio... ...por último, también los agricultores de Conil... ...fueron motivo de debate tras la propuesta del PSOE... ...sobre el control de los contingentes... ...en materia agrícola entre la Unión Europea y Marruecos... ...Eva Leal, portavoz del Grupo Socialista... ...hacía referencia de este modo a esta necesidad... ...haciendo memoria de un problema ya histórico... ...para el sector local. ...para los que no sean de este municipio... ...y nos vean a través de esta cámara... ...tienen que saber que en Conil hay dos cooperativas... ...y hay una cooperativa agrícola... ...donde hay más de 600 socios... ...y que esos 600 socios... ...trabajan fundamentalmente el tomate... ...el pimiento, el apio, el puerro, la cebolla... ...pero fundamentalmente el tomate... ...que es donde además tienen desarrollado... ...una cadena de comercialización... ...y de transformación y de envasado de ese producto... ...entonces nosotros no podemos permitir... ...que nuestros agricultores tengan... ...sigan teniendo el mismo problema que hace un año... ...que hubo una manifestación además... ...por parte de todos los socios de la cooperativa... ...en el puente de la Lobita... ...el gobierno y la Unión Europea... ...el gobierno central sobre todo... ...que es quien controla a los comisarios europeos... ...y quien negocia con ellos directamente... ...tiene que hacer valer su fuerza y su poder... ...y hacer cumplir... ...que el tomate de Marruecos... ...no salga sin pagar". Para finalizar los empleados municipales... ...lograron en este pleno municipal... ...conseguir las mejoras necesarias... ...para el desarrollo de sus trabajos... ...en la administración pública... ...unas mejoras que según la delegada de Atención al Ciudadano... ...Carmen Matilde Antoranz... ...sirven para seguir con el objetivo del gobierno... ...de modernizar la administración local. Realizar un callejero oficial de Andalucía... ...que recopile toda la información estadística... ...y cartográfica de nuestra comunidad autónoma... ...ese es el objetivo de esta iniciativa... ...Conil y Barbate son dos de los 27 ayuntamientos... ...de la provincia de Cádiz... ...que van a participar en este callejero digital... ...que pretende evitar confusiones... ...entre los varios callejeros... ...que se pueden hallar en la red... ...así es como lo ha expresado Bernardo Villar... ...vicepresidente segundo... ...de la Diputación de Cádiz. El Ciudadano tendrá un callejero único para toda Andalucía... ...y no 27 callejero que a veces se superponen el uno al otro... ...como está previsto hacerlo mediante capas de información... ...pues irá accediendo a las diferentes capas de información... ...según las autorizaciones que se tenga... ...pero va a ser el mismo callejero, el mismo formato... ...el mismo sistema aquí que en Huelva, que en Granada... ...o que en Despeñaperro. La Diputación Provincial de Cádiz... ...y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía... ...comenzaron a trabajar en esta idea... ...hace algo más de un año... ...este convenio ha alcanzado... ...se ha acordado también con el resto de diputaciones andaluzas... ...diferentes voces han coincidido... ...en manifestar que este callejero digital... ...será de una gran utilidad... ...porque servirá como instrumento de trabajo administrativo... ...así como fuente de información de servicios públicos. El próximo 3 de diciembre tendrá lugar en Conil de la Frontera... ...la presentación de la primera ruta de retinto... ...se trata de una iniciativa promovida por algunos empresarios de la zona... ...en colaboración con el Patronato de Turismo del Consistorio Conileño... ...con esta ruta se pretende que la carne de retinto autóctona de la zona... ...tenga el protagonismo que según los empresarios se merece... ...por otro lado esta actividad permitirá promocionar este producto... ...durante la temporada de otoño-invierno. Hay previsto que 13 restaurantes participen... ...algunos ofreciendo tapas y otros platos más elaborados. Para que esta primera ruta pueda llevarse a cabo... ...desde la organización quieren destacar... ...la colaboración de la Asociación Nacional de Criadores de Razas Retinta... ...que participará también impartiendo una ponencia en la jornada inaugural. Cárnicas, el Alcázar, también ha colaborado con el despiece... ...en preparación de la carne y alguna de sus piezas... ...carne que los ciudadanos podrán degustar durante la ruta. Sin duda se trata de una actividad que llega en un buen momento... ...para reforzar la economía de la zona... ...sobre todo después del éxito obtenido con la ruta del atún... ...o las jornadas de la Huerta de Conil. La Casa de la Juventud de Vejer ha acogido en la mañana de hoy... ...las Quintas Jornadas sobre Discapacidad... ...una actividad organizada por la Asociación Vejeriega de Ayuda al Discapacitado, Abadis. Llevamos ya seis años haciéndola... ...para concienciar un poquito a la gente de lo que es la discapacidad... ...porque la mayoría de la gente en el pueblo... ...bueno, en el pueblo en general y en todo sitio... ...no está muy concienciado con lo que es esto... ...entonces cada año dedicamos la jornada a un tema diferente... ...este año la hemos dedicado a la autogestión. Estas jornadas ha contado con la participación de profesionales... ...y miembros de Afanas Jerez... ...entidad que trabaja por la inclusión de las personas... ...con discapacidad intelectual. Como todos los años, además de esta iniciativa... ...Abadis pondrá en marcha una campaña de sensibilización... ...hacia las personas con discapacidad. Que vean a los discapacitados como otra persona normal... ...que son personas... ...que aunque tenga alguna dificultad... ...no quiere decir que lo tengan que aislar ni nada de eso... ...sino que lo vean como otra persona más como ellos... ...otra persona normal. ...no tienen que discriminarlo porque tengan cualquier discapacidad... ...porque no todas las personas son capaces de hacerlo todo ¿no?... ...entonces en cierto modo todas las personas... ...tienen alguna discapacidad... ...porque ya habrá cosas que pueda hacer y otras cosas que no". Por ello el martes 3 de diciembre... ...profesionales, padres, socios y usuarios de la asociación... ...ofrecerán información en stands... ...repartidos en diferentes puntos de VEGER. El próximo domingo 8 de diciembre... ...VEGER acogerá la tercera edición de las Jornadas... ...VEGER Pueblo Abierto organizadas por el Ayuntamiento. Con esta jornada se pretende mostrar al público... ...monumentos y edificios públicos... ...exponiendo los valores culturales, gastronómicos... ...monumentales y turísticos de la localidad. La cita comenzará a las 12 de la mañana... ...y se clausurará a las 6. Ese día también tendrá lugar un acto en el Ayuntamiento. Las autoridades locales descubrirán una placa... ...en la fachada del Salón de Plenos... ...situado en la calle San Juan... ...en homenaje y agradecimiento a los concejales... ...de la primera corporación municipal elegida... ...tras las primeras elecciones democráticas del año 1979. Teniendo en cuenta las estadísticas de años anteriores... ...espera que el próximo 8 de diciembre... ...Veger vuelva a convertirse en el referente de la provincia... ...en cuanto a visitantes. Mañana sábado la venta El Colorado va a acoger... ...una cena benéfica organizada por la entidad... ...Cáritas Parroquial de esta zona. El precio de la entrada es de 25 euros para los adultos... ...y de 12 euros para los niños. Con la entrada los comensales participarán... ...en un sorteo de una cesta de Navidad... ...no es la primera vez que Cáritas del Colorado... ...organiza un evento de estas características. Cada año celebramos una cena... ...donde la gente viene... ...y colaboran de alguna manera a eso... ...y pasamos una veladita pues agradable... ...y le hacemos ver a la gente también... ...lo que estamos haciendo durante todo el año... ...normalmente son vecinos de por aquí... ...que siempre son los mismos casi que vienen... ...y nosotros pues se lo tenemos que agradecer mucho... ...porque gracias a ello pues es... ...un empujoncito más para todo lo que necesitamos... ...durante el año. En la cena del sábado también habrá música en directo... ...el querido cantante de la zona conocido artísticamente... ...como Lucas amenizará la velada. Cáritas Parroquial del Colorado se encuentra... ...en la iglesia Nuestra Señora de Fátima... ...y lleva décadas trabajando por los demás... ...sin duda la cita de mañana es muy importante... ...aunque en las próximas semanas... ...se seguirán desarrollando actividades benéficas en la zona. Sin duda la cita de mañana es muy importante... ...aunque en las próximas semanas... ...se seguirán desarrollando actividades benéficas en la zona. Y seguimos hablando de Cáritas Parroquial del Colorado... ...esta mañana varias representantes de esta entidad... ...han estado en el municipio de Conil... ...recaudando alimentos dentro de la campaña... ...que está llevando a cabo el Banco de Alimentos de Cádiz. Hacemos muchas cosas durante todo el año... ...estamos haciendo cosas... ...y luego tenemos mucha gente que nos ayudan también... ...hay mucha gente que a través del problema tan grave que hay... ...que todo el mundo lo sabe... ...pues el pueblo de Conil es muy solidario... ...y la verdad es que tenemos ayuda... ...de voluntarios, de personas que nos ingresan y bien". Para las voluntarias de Cáritas Parroquial del Colorado... ...y del Banco de Alimentos... ...es fundamental que la ciudadanía colabore con esta causa... ...ya que con la situación de crisis que se vive... ...son numerosas las familias necesitadas. Bueno pues mira, esto ahora va todo al Banco de Alimentos de Cádiz... ...y luego ya nos lo van dando por las Cáritas Parroquiales... ...y nosotros lo distribuimos a las familias que lo necesitan. Todos aquellos que quieran colaborar con esta causa... ...pueden hacerlo poniéndose en contacto con Cáritas Parroquial del Colorado... ...cuya sede se encuentra en la iglesia Nuestra Señora de Fátima. Ocho Andalucía está de enhorabuena... ...y todo gracias a ustedes. Esta televisión roza ya a los 600.000 espectadores. Desde la redacción de Ocho Andalucía... ...un 19,5% más de audiencia que en el anterior dato publicado en julio. Reciben esta noche un regalo que nos hace especial ilusión. Así lo recoge la tercera oleada del Estudio General de Medios... ...que hoy se ha hecho pública. Son las dos, saludos, muy buenas tardes. Una suma que duplica prácticamente la audiencia del segundo grupo audiovisual... ...en el mercado de la televisión local andaluza. Ha protagonizado un momento musical como este. Ocho Andalucía se consolida así como la mayor red de televisiones locales en Andalucía... ...con más de 40 demarcaciones repartidas por el territorio andaluz. Una televisión plural e independiente con cobertura en siete de las ocho provincias de nuestra región. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Por Toda Fútbol. Una programación basada en la información, el análisis, la cultura y el entretenimiento. Una vez más, 600.000 gracias por elegirnos. El Conil disputará el domingo el partido correspondiente a la jornada 16... ...dentro del grupo décimo de la tercera división. Para ello, el conjunto que dirige Valdomero Hermoso Mere... ...cruzará el estrecho para enfrentarse al Ceuta... ...en un choque que dará comienzo a las cinco de la tarde. El partido no se presenta fácil para el conjunto amarillo... ...pero el técnico tiene claro que todos los rivales serán complicados... ...y que hay que afrontar cada partido con intensidad... ...y sabiendo que hay que estar a la altura del contrario para no pasarlo mal. Además, el equipo se ha ejercitado bien durante la semana... ...sabiendo que el Ceuta puede crear mucho peligro al balón parado. No obstante, en el plano ofensivo han trabajado los puntos débiles del rival... ...y Mere confía en que se dé las condiciones para poder hacer daño arriba. Uno de los factores a tener en cuenta es que el Conil tiene la enfermería llena... ...por lo que el técnico no podrá contar con la plantilla al completo de cara a este partido. A la ausencia de larga duración de Raúl Sánchez se une esta semana Fran Ponce... ...que estará unas dos semanas de baja por la lesión en el pie del pasado domingo. Además, Brahim sigue arrastrando molestias en los aductores... ...y también se queda fuera, al igual que Betuno, que también tiene problemas musculares. Jorge sigue con molestias en la espalda y Leandro casi está recuperado de su lesión de tobillo... ...y aunque no están, ambos tendrán que entrar en la convocatoria... ...dada la falta de efectivos. El Berbate disputará el domingo el choque de la jornada 12 en la regional preferente. El conjunto que dirige José Lu Aguilar se desplazará hasta la comarca del Marco de Jerez... ...para enfrentarse a la Estella. El choque dará comienzo a las 12 y cuarto de la mañana. Los jugadores barbateños tienen una gran ocasión para poder sumar de tres a domicilio... ...ya que el rival de esta semana es uno de los equipos de la zona baja de la clasificación... ...ocupando uno de los puestos de descenso en estos momentos. Además, es uno de los rivales directos del Berbate en la clasificación... ...por lo que se antoja vital sacar los tres puntos que hay en juego. La única baja con la que contará José Lu Aguilar será la de Baro... ...que se pierde el partido por sanción. El español de Bejer tendrá el domingo enfrente al líder de la primera provincial... ...el Juventud Sanluqueña. El choque se celebrará en la bodega a partir de las cuatro y media de la tarde... ...y será el correspondiente a la jornada 12 en la categoría. Juan José Flor, técnico del conjunto bejeriego, sabe que no será un choque fácil... ...pero asegura que su equipo saldrá por la victoria... ...y ha doblegar al primer clasificado de la tabla... ...un líder que aún no conoce la derrota esta temporada. El entrenador del español de Bejer solo cuenta con la baja de Tito... ...que se pierde el choque después de la expulsión sufrida la pasada semana en Puerto Serrano. El Bejer balompié jugará fuera de casa esta semana... ...el choque correspondiente a la jornada 12 dentro de la primera provincial. El conjunto de Pepe Rambau se desplazará para enfrentarse al Atlético Torrecera... ...un partido que dará comienzo a las cinco de la tarde del domingo. El equipo bejeriego tiene una buena ocasión para poder sumar fuera de casa... ...ya que el rival es uno de los equipos de la zona baja de la clasificación. No obstante, Rambau no quiere confianzas porque sabe que puede pasar cualquier cosa... ...en los partidos a domicilio. El entrenador bejeriego no sabe si podrá contar con la plantilla al completo... ...ya que son varios los jugadores que han estado con gripe... ...y no sabe los que estarán disponibles el domingo. Los que sí podrán estar serán Ruano, Luismi y Chato... ...que estuvieron sancionados la pasada semana. Para los amantes del sol, este es un buen fin de semana. De todos modos, no hay que confiarse porque el viento del norte... ...ganará la batalla a los cielos despejados. El sábado en la comarca de La Janda, ni rastro de nubes y temperaturas a la baja. Así, de 10 grados de mínima pasaremos a tener 9 grados en Barbate... ...8 en la localidad de Conil y 7 en Bejer. El domingo, más sol, pero también más frío. Las máximas se mantendrán en torno a los 15 grados... ...mientras que las mínimas bajarán hasta los 6 grados de Bejer. Fin de semana de frío, pero eso sí, los vientos del norte... ...nos dejarán para la próxima semana. Conil y Barbate entre los municipios de la provincia... ...que trabajan en el Callejero Digital Unificado de Andalucía. Pleno fructífero en la localidad de Conil. Los grupos políticos aprueban varios puntos por unanimidad. Conil acogerá la próxima semana la primera ruta del retinto... ...una iniciativa promovida por empresarios de la zona. Un año más, los bejeriegos se preparan para la jornada Bejer Pueblo Abierto... ...una cita gastronómica, cultural y de ocio para toda la provincia. El Conil cruzará el domingo el Estrecho para enfrentarse al Ceuta. El choque dará comienzo a las 5 de la tarde. El choque dará con él. La groza de la ciudad. El choque dará con él. Siempre dará con él. El choque dará con él. El choque dará con él. El choque dará con él. Gracias.